Hola, 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 hola chicos, ¿cómo va todo? En uno de los directitos hicimos una dinámica y el trigger ganador es este Salió buenísimo y les aseguro que recuperarán sus cosquillas con él Es un poquito de aguita con eco, pero es un sonido súper intenso y volverás a sentir ASMR, sí o sí Vamos con él Activamos por acá el eco, a disfrutar Seguirte con descripción Vamos a despedir Hop Vamos aήσ moverse La Biblia Bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por llegar hasta aquí Recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir Chau